El puto se esta agarrando el AK Mochila, mochila nivel 3 Que hijo de... Voy a agarrar gasolina por las dudas Y para quemarlo a la vel Si, para quemarlo fuego Y que parezca un accidente Que tendras mas alcance, el AK o la SCAR? No se, me la das a mi? Me parece que la SCAR ¿Me das a mi la SCAR? Tres balas de UMP, digo de UMP, mira de 9 Si, toma Toma porque ya tengo el revuelder Lo voy a tirar Ah, estoy caminando boludo Como era para dejar de caminar? Caminar? Ah, control era Eh? No, nada Me das la bala en si este combine? Si, toma y te las dejo Para que? Porque no tengo ganas de ir a UMP Ah, lo estaba siguiendo al Capitán Sartre Ah, Lucho Que hijo de... Ah, te estaba mirando, si no me asustaba Toma Mira lo que esta presidora Mira, acá tenes el coso y acá tenes... Bueno, digamos que... Agarra el revólver Y bueno, dejate el revólver, si tenes bala de acá Una secundaria siempre se lleva, acá Ya como que lutearon todo, no? Ya como que lutearon todo, no? A donde vamos? Donde cerró? Uuuuuh Tendremos que ir a Far o a Milta El tema que ahí va a estar complicadito Lucho, vos estas loco No hay parkour No hay parkour No hay parkour, no Mirame, da para Ahí Ahora si hay parkour Ah, tengo cargador Cargador de... Ah, pero y todo eso Bueno, traelo Toma puto Lo peor que tengo mira por 8 Y no se ve ni un pedo a lo lejos, así que Dame, dale mira por 8 Tengo una UMP No sabe como pega esto de lejos UMP de lejos? Ah no, eso era counter Eso era counter Ah Vamos! Esto es Shiro! Como que el tipo tenía una escopeta nomas Ah, pero ojo, tengo una granada de humo No sé como usarla No tengo ganas de usarla Aparte yo vengo de allá, me hubiese quedado desesperado Chato A ver acá si hay algo Podría haber algo por acá, no? Me pegué un cagazo y bajé de la nada De la nada Veo dos putos por allá Hay un espejo entre tuyo ¿Por qué vienen tan lentos, boludo? Porque no será que estoy en una loma burro? No sé qué breveto No, no En lo contrario sería loma burro Ah, otro más adelante, boludo Quiero ver si... Quiero ver si... En estas casitas piche a ver si hay cosas Che, toma el cargador vos... Trox Gamer La puta madre me cagué Vení para acá Toma puto Ahora que estoy viendo algo Bala del 9 Ah, dame bala del 9 Acá te lo dejo suelto Toma Miralo gráfica ¿Alguien quiere mirarlo gráfica? Ah, yo quiero Claro, para mi escopeta, ¿no? Hasta que te parió Saltame a la mira ¿Ese tiro? ¿Qué pasó? Fui todo, Lucho Jajajaja Hijo de puta Eh, ahí donde estaba la bala del 9 Te dejé la... Del coso El cargador Uh, Lucho eso se fue a la concha Ah, no, Lucho se fue a la verga, boludo Yo estoy siguiendo a mi compañero Usted porque... Yo no voy a volver a reunirlo Se está yendo para el costado Si, ya sé Es toda estrategia lo que pasa Pará, yo voy a llegar a la ruta Y sigo de ahí nomás Por ruta nomás Hacemos dedo Hacemos dedo, claro Alguno que ande solo Nunca voy a caer a los pies de un auto, ¿no? Pa, eso que no encontramos auto Y ahora con niebla Olvídate Si, ahora olvídate A pata El tema es que... Eh... Está viniendo el punto Despacio Pero viene El tema es que Pero llegamos Estamos viendo un choto, bro No, no Y acá la gente campea Con la neblina campea mucho más A cuatro negros no vas a ver a cuál dispararle ¿Es un auto en fuego? Si No se paren a lootear, siguen corriendo Decís vos Si, vamos nomás Nos alcanza Está looteado Está looteado esto ya No Ajá Acá hay del 9 Te agarro del 9 Va, dale Seguí corriendo con mini Si, si Si Igual yo de última tengo la escopeta Nomás Que muera yo no pasa nada Yo qué sería la escopeta Arre que yo la tengo Bueno, vamos Aparte, tengo escopeta Con 12 balas O sea, tampoco es una cosa que digas Pa, qué cantidad de balas, ¿no? Yo te di 15 Arre Yo tengo 20 Te doy la mitad, siguen No No hay que la vaya a utilizar también ¡Alguna de moto! Es de 2 Vamos a... Ah, ya me fijo Si, es de 2 No, de 3 ¡Ah! Lo dejamos al otro No, no lo vamos a dejar No, no Se forquedó Vayan en moto y vayan al punto Vamos a buscar un... Vamos a buscar un auto Si no No Vení Acá tenés bala de acá Y... Compensador Bueno, agarrala Vamos a buscar un auto con Lucho Tajo Mira que yo tengo escopeta Cuerta No, nos abandonaron Puto Si no hacemos un taxi Si dejás a mi Lo vas a buscar a ellos A uno Ahí va, ahí va Si, si Te dejo acá en el árbol Dale Pará, pará Que frene Chau Chau Ey, buena idea esa boluda Estoy viniendo de frente yo ¿Me llegás a chocar? No, pero no te pongas delante mío Porque yo no veo nada para adelante ¡Ay! ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás? Frena Dale Tocá la bucina Dale Dale Yo voy para el punto azul mientras Ahora me van a encajar un tiro en la boca ¡Jajaja! ¿Qué punto azul? Hay una marca azul acá Yo qué sé Ya estoy yendo para las casas acá. ¡Hay un ship acá! ¿Este ship se puede agarrar? Ah, no se puede agarrar. Oh, ahí estamos yendo. Bueno. ¡Este está looteado! ¡Cuidado! Oh, qué loco. ¿Está looteado esta? Tengo balas del nube para vos. Ah, dame. ¿Para qué voy? Esta casa está looteada. ¿Empuñadura o algo de eso se encuentran? Por favor. De buena ayuda. Eso es un chaleco, porque tengo chaleco. Te dejo las balas del nube acá. 60 balitas, mirá. Ay, qué gracia. Thank you. Seguimos, ¿no? Vamos a revisar un poco a ver si encontramos algo. Vamos que sí. La atalaya tiene pinta igual que estaba. Como que va a aparecer uno de golpe. Me voy a pegar un cagazo. Se supone que si las casas están hechas, esto debe estar hecho también. Sí, está hecho, está hecho. Me voy a fijar a ver si no hay nadie, por las dudas. No había uno ahí. Estaban todos. Una morotón. Parkour. Basta de gastar bala al peli. Basta de gastar bala, Lucho, que tenés como dos. Si no tengo bala. Y bueno. ¿Querés bala? No, vos te pensás que... No voy a durar. Estaría bueno para que pusieran para agarrar esa caradona. Toma, toma. Te doy... 10. Porque tengo 20 más. Vamos. Estas casas estarán hechas también. Cerró acá. Ojo. ¿Dónde podemos ir? Esto está hecho. Vamos adelante. Hay casas más adelante. Los que estaban a casa, ¿dónde han herido por ahí? Sí. ¿Vos decís? Sí. O si no, otra cuestión sería de ir acá. Tipo, ir en moto. Hacemos dos viajes. ¿Pero la moto está allá atrás? Oye, no sé. ¿La dejaron...? ¿Cómo van a dejar la moto? No importa. Bueno, pará. No te mandes... Lo que pasa es que la moto la escuchan. La escuchan más que los pasos. Pará, yo tengo... Mira por 8. Vamos a ver si puedo ver algún... Ay, el presume es un mira por 8. Oh, oh. Bueno, no, no, no. Hacete un enema con la mira por 8, puto. Hacete un ace. Matá los 100. Ahí estaría bueno eso. Tipo, una sola persona. ¿30? Ah, porque eran 60 y pico total. No llegaron a los 100. Hay un auto. Eh, eh, auto. Oh, shit, acá. Atrás. Ay, me saldó. Acá. Acá. Ah. Hay uno en el piso. Bien, muerto. Pero nada. Muerto, muerto. ¿Están todos muertos? ¡Y si me reviven la puta madre! Y los otros dos giles se fueron a lutear nomás. Ey, yo estaba disparando. ¿Qué hables de rapiña vos? Mirá, ahí te... Acá hay una... ¿Qué hay acá? Dejame un botiquín. Necesito un botiquín. Uh. Uh. Bala del 7. Mochila nivel 2. Dejame en un arma para mí, vos. Mirá. Pará que estamos luteando nosotros también, Lucho. Ay, las bolas. Yo no tengo armas, Sorete. Ojo que... El AK este es mi hijo de puta. Dame balas del 5. Qué Sorete que es, por Dios. Me robó todo. ¿Tenés balas de AK? Tengo. Ah, no, acá hay. Ah, no, la tengo. Mentira. Mirá, la mira por 8. Acá hay una de 4 para Lucho. 8 balas tengo en la Mini, boludo. Me está jodiendo. ¿Qué? ¿Tenés la Mini 14? Sí. ¿Querés mira por 4? Eh... No tengo. Tengo 8 balas, no más igual. Conviene darle un par, boludo. Ah, ¿de qué? Del 5. No tengo yo. Yo tengo mira por 2, si querés, Lucho. Tomá, ahí te la dejo a la mira por 2. Pero yo AK de balas del 5 no, nada. Bueno, tenemos Jeep. Jeje. Nos salió rentable. No nos conviene agarrar el Jeep ese. Sí, no sé. Yo estoy agarrando todas las... ¿Qué armas tienen y qué balas tienen? AK, 7. Yo tengo una sorpeta. Tengo 2 puntos rojos. UMP, 9. UMP completa modificada, boludo. Y AK también. Así que ya estamos. ¿Vos dejaste la mira por 8? ¿Yo? Sí. No. La tengo puesta. Ah, porque yo agarré una. Me viene bien palaca porque pega ahí. ¿Por qué no agarramos el Jeep? Ah, está chompada el Jeep en realidad. Está por explotar. Cúrense, eh. Aprovechen ahora porque después... Yo tengo una en la gente con Lucho, ¿lo querés? Eh... Tengo un botiquín igual. Tengo otro botiquín. No, pero el botiquín no te cubre del todo, Tomás. A ver. Lucho, si seguís con la escopeta acá tiré todas las... todas las balas que tenía. Sí, 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 sí. Voy a llevar la escopeta de 2 tiros tengo todavía. Paqué 2 tiros si tenía la... Tomás, acá te las dejo. ¿Qué hacemos? Porque esto está picante. ¿Esto está luteado? Sí. Iría a Crash o... ¿Qué dicen ustedes? Ir avanzando un poco más. Vamos todos por la ruta. ¿Esto se va a cerrar? ¡Pah! Esto tiene una pinta de que se cierra en la base militar. No creo. Si se cierra el puente. Vemos que se está cerrando más por acá. Cruzamos por el agua. Acá. De une. Ahí va. Así que vamos a esperar a ver dónde se cierra. De última hacemos así y cruzamos hasta acá. Vamos, mientras vamos de última podemos ir al punto azul. Pero lo que pasa es que yo decía acá porque ya tenemos más cortito el trayecto de agua. Ah. Por eso te digo, vamos a esperar a ver dónde... Bueno, vamos al punto que yo dejé, si no. Para, para. Ahí se cierra. Falta un poco para que se cierre igual. Por eso te digo yo, vamos a ver. Despacio. Pero va... Parabam. Parabarabam. 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 Por lo menos tenemos asegurado de que... Me salvó. Me salvó el contenedor. Atrás nuestro no hay nadie. El contenedor me salvó. Porque me iban a pasar por arriba. Y yo después aparecí cagando las tiras de atrás. Qué buen... Qué héroe boludo, de verdad. A ver dónde cierra, esperen un cacho. Para mí es el puente. Ahí... ¡Vamos! 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 ¿Quién está disparando? ¡Ah! 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 No tengo armas yo. Acá hay gente boludo. ¡Ah! Mirá! Si son ciegos. ¡Mirá! 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 ¡Está lleno de gente! ¡Mirá toda la gente que hay! ¿Dónde? En 105 o 120 En el árbol Está lleno de gente Este tenía No lo veíamos este El que acabo de matar yo Porque tiene Lo estoy reviendo al otro yo Tiene el traje este De Agarrar el traje Teníamos que empezar a cruzar Porque si no nos van a Hay balas del 9 Ojo, combine Si, si, te vendo yo Ah, me voy a cambiar de arma Tiro Acá cerca nomás, Lucho, guarda Del árbol Está del 9 Un UMP, 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 UMP Ah, me pongo nervioso Tengo UMP Vamos a empezar Venga, venga Vamos a empezar para ir para este lado Vamos al agua No íbamos a cruzar Por eso Dale, vamos Vieron a la costa y cruzamos Si no a una Ojo que acá pasaron Corriendo como 2, 3 Para este lado Es que si Para aquel lado Mirá, allá hay uno Veo a uno Para A 105 Pau, boludo Lo dejé tocado Pasa que yo no tengo muchas balas Tampoco como para Usamos así de una Nomás Y si Es que no podemos pensarla mucho Vieron a la costa Donde marqué yo Ahí bien Está el punto Viene zona No llegamos Viene zona No llegamos No, nos va a agarrar En la mitad del agua En el agua No nos podemos curar, ¿no? No No te puedo creer Morir con el No, no creo que muramos O sea, vamos a llegar Nos ponemos ahí Si morimos con el punto Hay que ir directo Marcar directo Vamos muy lento en el agua, boludo Sí O vos decir No, mirá como viene el punto No, no llegamos Vamos directo a la costa, si no Yo estoy yendo a la costa directo No estoy yendo para el punto Que marcaste No llegamos No llegamos, no llegamos No, no, no Ah, qué lástima, vos Ah, pero igual Quita poco Si Si nos apresuramos Que vamos Nada, muy lento Muy, muy lento Nada Y no ir ni por la mitad del trayecto Por eso No, no, no A ver, lo va a quedar más lejos Si va por ahí Andar a la costa Nada más dura Yo estaba yendo a la costa directo Aunque somos pelotudos Porque podríamos haber rodeado Por acá, boludo Si llegamos acá A la costa Sí, pero Viste Cierran la base militar Qué hijo de puta Yo sabía Tengo que Que confieren en mis instintos asesinos Ah, nuestro compañero murió No, no llegamos No, recién lo mataron Entonces hay gente atrás nuestro Nada dando no creo Ah, venía con nosotros? No, no, no O sea, no No había quedado Había quedado Porque es más inteligente Que un grupo de tres personas Que no saben Jugar esto Y había decidido Tuvo la idea De pasar nadando Yo dije Agarramos el jeep No, que está roto Pero igual Nos íbamos a encontrar Todo ese fajo de gente Adelante, boludo Y nosotros en el jeep No seguro Que no se puede No, no se puede curar Míralo Está muy mal Igual Hay algo más lamentable Que morir En el punto Morir en el agua Lo único bueno Es que no nos van a agarrar Mirá Salimos décimo Décimo, boludo Sí, sí Era un poco Y si no Cagamos a kill, boludo No, no Ahora yo digo ¿No? A mí me robaron una baja Porque me dio La baja que tiré Del piso del jeep Y el loco Que estaba cerca mío Lo maté yo Lo dejé en el piso O sea Alguien me lo robó Yo tenía dos kills Yo una De un vago que maté Cuando estábamos yendo Lo dejé en el piso Yo le voy a ir Lo dejé en el piso